Jatún juniuna cuipim, umallixcuna juniura na cuncu, audiencia ruana, lima o así ucupi. Chunca izca y niux uras kimsa chunca minutos niux achikia y pacha. Magistrado cunapa, jina llataj, y amcapacuj cunapa, Jai Lampi. Tribunal Constitucional Palluxic Presidenten, Augusto Ferrero Costa, magistrado, Jai Lampi, juramentarum musuz presidente jina, magistrado Francisco Morales Arabia. Musuz presidente jinaña tajmi juramentarachin, Luz Pacheco Serga magistradata, musuz vicepresidenta tajina. Jina Javang Mampas juramentarachin tajmi, Hélder Domínguez Caro magistraduta, Centro de Estudios Constitucionales y Acha Iguazipa, musuz director nin tajina. Nyauparix nintam, pleno juniura na curja, chunca uras kimsa chunca minutos niux achikia y pacha. Musuz umallixcuna ta aglanan cupaj. Chaipim juniura na cuncu, musuz atliasca magistrado cuna. Jinalataj, Gustavo Gutiérrez Tixe, Manuel Monteagudo Valdés, Jinalataj César Ochoa Cardich, magistrado cuna paz.